¡Chacletazo! Pelota que se va lejos y a la tribuna. Héctor Herrera. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Mille Jeninac. Juritz. Como robarle un caramelo a un niño. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Tom Rogitz. Transporta la pelota a zona de ataque. Aaron Moy. Carlitos Vela. Hernández. Que sigue el juego, dice el árbitro. Avanza el tri. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre camino sin problemas. ¡Ah! 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 Juritz. Transporta el balón. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto una defensa tan desastrosa. Mille Jeninac. Mille Jeninac. Matiu Lecky. Layun. Aaron Moy. Tom Rogitz. Tom Rogitz. Se acerca a zona de ataque. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Mille Jeninac. Matiu Lecky. Se viene acercando. Cuánta posibilidad de generar algo. Carlitos Vélez. Carlitos Vélez. Álvarez. Héctor Herrera. México que adelanta líneas. Interceptando el pase. Controla la pelota y sigue. Qué bien como se comió el defensor. Llega cortando bien y recupera. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Le va a pegar y puede ser gigantesca atrapada de Terquiro. Y el guardameta que regala el balón. Esto puede ser caro. Ojo que avanza el tri. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Juega el balón de vuelta. Aaron Moy. Balón cargado de peligro. Ojo que si la llegaban a tocar era gol. Lástima se les escapa. Y le da nomás. Vemo con una enorme intervención. Pero ¿qué ha hecho? Le ganó la pelota. Le pega fuerte. Y esto será un tiro de esquina. Llegó la bocha al área y la rechazan. Tom Rogic. Juric. Irving Lozano. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Miguel Lajun. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Mille Jeninac. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. México pone el balón en movimiento y a ponernos las pilas. Andrés Guardado. Andrés Guardado. Entra el jugador y quizá tenga una. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Aaron Moy. Aziz Bechic. Mille Jeninac. Mati Ulecchi. Atento que lo están ahogando con la presión. Entra en zona de peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos. Un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Y va el remate. Vemos por uno. Enorme intervención. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. Va la pelota desde el córner. Pega el balón en el camiseño. Jugada que no termine en nada. Ya la rechazaron fuertemente. Viene y se queda con la pelota en su área. México que adelanta líneas. Le pega, le pega. Gol. Ha logrado el gol. Después me ha explicado dónde estaba el juego. Pero por lo menos el gol ha caído. Han anotado a Marito. Y nos ha sorprendido a todos. La grada también está anonadada. Sí, porque realmente cae en un momento en que todo era adverso para el equipo. Se empieza a escuchar el cielito lindo con ese gol de México que se pone arriba. Otra pelota bien dada, compañero. Matiulecki. Tom Rogitz. Le queda todavía media hora el compromiso. Que sigue el juego, dice el árbitro. Vance el tri. El balón está suelto. Juritz. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Andrés Guardado. Rodolfo Pizarro. Se acerca y crea peligro. Asis Bechitz. Matt Ryan. Fácil recuperación del balón. Javier Hernández Valcázar. Pueden sacar ventaja de este lateral. Previsible el jugador lesionado va a salir del terreno de juego. Ah, bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Carlitos Vela. Muy buena devolución. Lleva la pelota a zona de peligro. Se queda la pelota por el costado. Rodolfo Pizarro. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Miele Jirinac. Juritz. Grönsintro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Quizá por acá encuentran la oportunidad. Asis Bechitz. Miele Jirinac. Y patea. La tapa, pero queda ahí. Trice. Bien para tapar ese disparo. Héctor Herrera. Carlitos Vela. Iron Boy. James Trice. Miele Jirinac. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Rodolfo Pizarro. Transporta la pelota a zona de ataque. A jugar al fútbol con las manos la selección mexicana. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Chicharito. Carlitos Vela. Excelente la reacción de la defensa. James Trice. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Se acerca a zona de ataque. Tiro libre y son peligrosos desde ahí. ¡Vamos! Sorprende con el disparo. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vengan más oportunidades. Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja. Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas. James Trice. ¡Epa! Este es buena. Aaron Moy. El jugador recibe apoyo. Se viene el bombazo. ¡Era el empate! Mirá la sonrisa en el rostro. Este arquerito que sabe que se acaba de quedar con un regalo. Yuritz. ¡Y ahí está! El arquero que está bailando en el área. La danza del área listo para rematar en el tiro de esquina. ¡Y se anima a darle! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Controla la pelota y sigue. Así es Bechitz. ¡Rechas! ¡A darle a la pelota! Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Carlitos Vela. Ahí está la lucha por el balón. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. El encuentro tenía carácter de amistos. Vamos. El encuentro tenía carácter de amistos. Gracias.